Hola mis queridos alumnos de noveno grado, sección A y B. Este día vamos a ver el tema producto de un binomio por un binomio. Y lo encontramos en la página 18 del libro de matemática. Vamos a ver el primer ejemplo y tenemos 2x más 5 por 2x más 5. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el primer paréntesis y multiplicarlo por el segundo. Y ponemos 2x multiplicado por 2x más 5. Luego ponemos la otra cantidad y el signo más. Ponemos 5 y 2x más 5. Ahora tenemos que multiplicar esta cantidad por cada uno de los que están dentro del paréntesis. Entonces solo bajamos 2x y entre paréntesis ponemos 2x. Cerramos paréntesis y bajamos el signo que es más. Volvemos a describir 2x. Y entre paréntesis ponemos 5. Cerramos paréntesis y bajamos el signo que es más. Y ponemos 5 entre paréntesis y ponemos 5 entre paréntesis y 2x. Cerramos paréntesis, ponemos el signo. Bajamos nuevamente el 5 y lo multiplicamos por 5. Y es así como nos queda. Ahora vamos a multiplicar. Y decimos 2 por 2 es igual a 4. 4x. Y sabemos que cuando no tiene exponente, ya sabemos que es 1, entonces lo sumamos. 1 más 1 es igual a 2. Entonces nos queda 4x cuadrado. El signo más. Y ahora multiplicamos. 2 por 5 es igual a 10. Y ponemos x. Ponemos el signo más. Y multiplicamos. 5 por 2 es igual a 10. Y ponemos x. Bajamos el signo más. Y hacemos la multiplicación. 5 por 5 es igual a 25. Ahora podemos hacerla más pequeña. Podemos reducir este polinomio. Entonces ponemos 4x al cuadrado. Y como vemos que estas dos cantidades se parecen porque tienen la misma letra. Entonces decimos 10 más 10 es igual a 20. Y solo nos queda 20x. Y ponemos más 25. Y es así como nos queda la respuesta de la número 1. Seguimos con el siguiente ejemplo que es el número 6 siempre de la página 18 del libro de matemáticas. Y lo primero que vamos a hacer es multiplicarlo de este paréntesis por lo del segundo paréntesis. Y tomamos la cantidad 2 y lo multiplicamos por 5 más 3x. Ahora tomamos el menos 5x y lo multiplicamos por 5 más 3x. Ahora tenemos que multiplicar cada una de estas cantidades por el número que tenemos fuera del paréntesis. Ponemos 2 multiplicado por 5. Bajamos el signo que es más. Volvemos a describir el 2. Y entre paréntesis 3x. Escribimos el signo menos 5x y ponemos el 5 que es el primer número. Y luego volvemos a escribir el menos 5 por 3x. Ahora vamos a hacer la multiplicación de todos estos números. Y multiplicamos 2 por 5 es igual a 10 más 2 por 3 es igual a 6. Pero acá hay un error, entonces le vamos a poner 5x, perdón, y ponemos entre paréntesis 3x. Ponemos el signo más continuando con esto y multiplicamos 2 por 3 es igual a 6x. Menos 5 por 5 es 25x. Y ponemos la cantidad, el signo menos, 5 por 3 es igual a 15x. Pero sabemos que siempre que están dos letras tenemos que multiplicarlas. Si no tienen exponente es porque es un 1. Multiplicamos 1 más 1 es igual a 2. Entonces nos queda menos 15x al cuadrado. Ahora podemos reducir este polinomio. Buscando las cantidades que se parezcan. Tenemos el 6x menos 25x. Entonces esto lo podemos reducir. Sabemos que el orden siempre comienza por los cuadrados. Así que vamos a escribir menos 15x al cuadrado. Y hacemos esta resta. 6 menos 25 nos da menos 19x. Y ponemos el 10 positivo. Y es así como nos queda la respuesta del ejercicio número 6 de la página 18. Gracias.